Hola Dani, muy buen día. Sí, estamos llegando al aeropuerto para una convocatoria a un abrazo solidario que ya hicimos el 9 de julio pasado para solicitar a las autoridades competentes porque aparten las responsabilidades, la nación, la provincia, migraciones y distintas reparticiones queremos que por favor se reinicien inmediatamente las operaciones aéreas internacionales. No pedimos la reapertura del aeropuerto porque el aeropuerto está abierto, operan los vuelos de cabotaje pero las operaciones aéreas internacionales están suspendidas desde el inicio de la pandemia y ya creemos que están suficientemente dadas las condiciones para que esa operación se reanude de hecho han habilitado ya el aeropuerto de Mendoza con hasta ahora un vuelo semanal a Santiago de Chile y nada más el aeropuerto de Iguazú y el de Ushuaia y el de Córdoba que es el central, el hub aéreo internacional del país sigue inhabilitado. Aunque técnicamente anoche, 10 de la noche, la directora de la Dirección Nacional de Migraciones la señora Cariñano publicó un tuit diciendo que a partir de hoy se habilitaban esas operaciones y salió publicado en el boletín oficial. Pero siempre hay demasiados términos de potencialidad se abriría, se habilitaría, se haría. Obviamente esta habilitación no implica que mañana el aeropuerto es lleno de turistas y lleno de aviones en la pista. Por eso falta que las líneas aéreas que tengan intenciones de operar, presenten sus programaciones de vuelos, sus rutas, destinos, horarios y que la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, apruebe esas programaciones. Eso necesita una antelación realmente importante de varios meses y no como la última autorización de lana que fue de solamente 5 días. Aparte de eso, las líneas aéreas tienen que reprogramar esas operaciones, contratar el personal que despidieron o retomarlo, contratar los servicios tercerizados que tenían y que obviamente rescindieron esos contratos por la paralización de las operaciones, los acuerdos con los hoteles para los alojamientos de las tripulaciones. O sea, hay una enorme cantidad de procesos que están pendientes y obviamente esperamos que esos plazos sean lo más corto y breve posible para que esa reanudación de vuelos sea lo más pronto que se pueda. Indudablemente, me parece a mí, Marcelo, me gustaría escuchar tu opinión, ¿ha quedado el aeropuerto Córdoba y estas acciones que tienen que ver con el turismo en medio de esta especie de batalla política a nivel nacional? Definitivamente, porque si nos ponemos a ver que la semana pasada, cuando nosotros anunciamos esta convocatoria, ahí nomás la dirección de militares dijo, lo habilitamos mañana, cosa que no sucedió. Y le echaba la culpa o repartía responsabilidades diciendo que la provincia había enviado un día antes, o sea el día jueves, la documentación que estaba pendiente. Inmediatamente la provincia salió a aclarar que no, que eso se había enviado hacía más de un mes de antelación y la nación no había dado la cosa de recibo. O sea, se reparten lamentablemente esa responsabilidad. Un día la migración dice una cosa, la ANAC dice otra, el Ministerio de Salud dice otra y van así como repartiendo esa responsabilidad y nosotros quedamos al medio y el país y el centro del país sin los vuelos necesarios, no solamente para turismo, porque no se viaja exclusivamente por turismo, se viaja por negocios, por salud, por capacitación, exportación e importación de insumos y de producción. Hay turistas extranjeros que vienen, como por ejemplo el turismo cinegético, el turismo de convenciones y de eventos. Hay una enorme cantidad de movimientos que no se está registrando por esta situación, que aparentemente hay una especie de animosidad o de ensañamientos de la nación para con la provincia de Córdoba.